Si hubiésemos hecho un gol mucho más temprano, quizás hubiésemos hecho más goles, porque noté que el equipo tenía una superioridad sobre el rival, básicamente por la manera en que estábamos planteados en la cancha, donde ellos nos estaban esperando y esperando contragolpearnos. Pero si nosotros hacíamos el primer gol más temprano, quizás el marcador hubiera sido mucho más oneroso para nosotros. Pero estamos contentos con el hecho de que hemos conseguido parte de nuestro objetivo y ahora nos toca realmente culminar bien para ya aspirar a algo más, entrar adentro del grupo de los cuatro, mantenernos y ver qué pasa después. Bueno, Macías tuvo una lesión temprano en la temporada que lo tuvo en una situación difícil porque no alcanzaba, físicamente tampoco estaba, pero creo que ahora él ha vuelto. Es un jugador que nos da más volumen de ataque. Creo que es un jugador que tiene mucho futuro. Tenemos que trabajar en algunas cosas con él, en el centro, en el último tercio. Él tiene que centrar con más consistencia, con más precisión. Pero saliendo en la primera y segunda zona, saliendo a jugar, él es muy bueno. Y Perlaza, pues Perlaza en realidad yo creo que él ha sido uno de los puntos vitales de nuestro volumen de ataque por derecha. Yo creo que todos saben que nosotros lo vamos a enviar a él hacia el frente porque él tiene criterio. Criterio parece un jugador experimentado, sabe cómo manejar los tiempos. Y creo que con Castrillón también tienen un buen entendimiento, aunque eso todavía puede mejorar. Profe, buenas noches. Aquí a su izquierda, a esta hora 10, 16 en vivo, para lo mejor de la fecha. Quisiera preguntarle sobre Andrés Ricaurte, que nos diera un poco su concepto sobre la evolución que ha visto de este jugador que es y que ha sido siempre importante. Y no sé si usted cree que con la estabilidad que le han dado Parra y Larry Angulo al equipo, eso también ha potenciado un poco más a Andrés. Andrés es un jugador que, con todo lo que usted dice que él es, y lo es, él todavía tiene mucho más, mucho más enfrente de él. La verdad que ya es nada más cuestión de seguir trabajando y seguir incorporando argumentos futbolísticos para que él pueda realmente redondear su habilidad como futbolista, porque todavía hay cosas que necesitamos incorporar con él, pero con lo que él tiene es suficiente y le sobra. Entonces, imagínese usted el nivel de habilidad y de talento de él, que aún yo pienso que todavía no siendo, el techo todavía es mucho más alto, aún así él todavía es un factor importantísimo. Una vez que le incorpore el resto, lo que le falta, que no es mucho, yo pienso que puede ser un jugador supremamente importante, mucho más a nivel de selección, etc. Hola, profe, buenas noches. Juan Carlos Jiménez para el Deporte de Múnera, X-Man Radio. Profe, primero pues felicitarlo por el resultado final del equipo, pero yendo un poco más al análisis de lo que fue sobre todo el arranque, no era claro, Medellín, impreciso, le costó llegar al arco, a los 33 minutos el primer remate directo a puro, cobro de tiro de esquina y el cabezazo de... Y después usted también muestra que conoce ampliamente el equipo como replantea para la etapa complementaria, mueve sus piezas para cuidar también los jugadores con tarjeta amarilla y Medellín se monta un poco más en el partido y llega a la segunda anotación para la tranquilidad de todo el mundo, profe. Sí, nosotros estamos contentos, yo estoy contento, los jugadores están contentos, pero también nos toca hacer un análisis pragmático de lo que fue el partido y obviamente hubieron falencias, hubieron momentos en que pudimos hacer más con lo que nos propuso el rival. Por eso decía anteriormente que si nosotros hubiésemos hecho un gol más temprano quizás hubiéramos manejado el partido, pero teníamos un poquito de ansiedad y eso no nos dejó jugar el mejor fútbol que podemos jugar. Pienso que este partido estaba hecho para que realmente el Deportivo Independiente de Medellín juegue un partido mucho más holgado, pero al final es así, el fútbol es así y hay que resaltar lo bueno que tuvo el equipo que también que supo ser contundente cuando tuvo que serlo. Hola, profe, buenas noches. José Luis Alarcón para Fox Gold, estamos en vivo. Profe, primero felicitarlo porque cuando tuvo en Medellín una temporada con resultados negativos adversos, usted dijo, este equipo va a estar dentro de los ocho y efectivamente está prácticamente asegurado en los ocho pensando en lo que va a ser el remate de la liga, pero pensando en los dos últimos partidos que viene y ensayando las alternativas que usted ha ido probando en los entrenamientos, ¿qué le da a Eber Valencia? ¿A quién hoy para que entrara a Eber Valencia el juego, que dice que le aporta a ese Deportivo Independiente de Medellín, en qué momento se puede convertir en una alternativa significativa de cara a lo que viene ahora? Bueno, Eber es un jugador, también otro jugador con un talento inmenso, pero él tiene que también incorporar otras ideas futbolísticas, ser más astuto tácticamente, saber cuándo tiene que encarar, cuándo es momento de hacer una pared, cuándo mantener el balón. Son cosas que para un jugador joven como él, él todavía no las tiene claras, pero el talento puro de él, individual, es algo que a nosotros nos viene muy bien, porque el hecho de que él es impredecible es lo que lo hace a él un jugador importante, porque nosotros necesitamos variar, y él es un extremo en realidad, pienso que él es un extremo puro, de raya, aunque él puede ir en diagonal también, pero su velocidad y sus características de ser un hombre que dribla, esas características en realidad nosotros no tenemos muchos jugadores como él, entonces nos da otra dimensión como delantera, como nuestro volumen ofensivo nos da otra dimensión, Eber Valencia. Profe, ¿qué tal? Buenas noches aquí a su izquierda, Daniel Henao para 350 Sports Ondas de la Montaña. Habla usted de Eber Valencia y sus características, y quiero llevarlo a ese campo, tanto Eber como Giancarlo Blanco. ¿Qué les pidió específicamente a ellos dos cuando ingresaron y el hecho de dejar los dos hombres amonestados en cancha quizá le quitó un poco de vehemencia a Medellín en la marca y el atlético Bucaramanga tomó un poco más el balón en ese tramo del compromiso? Gracias. Sí, nosotros hicimos un cambio posicional en el segundo tiempo precisamente para proteger sobre todo a Larry, porque él, pienso que el más comprometido, él es un jugador que, aunque él juegue en esa posición de cinco, en realidad él es un jugador más mixto y él tiene más vocación ofensiva. Entonces, cuando le toca defender y ser un jugador recuperador de balón, quizás la manera en que él lo hace no es tan ortodoxa. Bueno, entonces, él tiende a veces a excederse como lo hizo hoy, pues en una jugada que en realidad él no debió haber ido tan agresivo a ese balón en el medio campo. Entonces, tomó una tarjeta amarilla innecesariamente. Con Parra es diferente porque Parra conoce esa posición y él sabe cómo manejarse. Entonces, desde ese punto de vista estaba tranquilo, pero con Larry sí estaba un poco preocupado de su posibilidad de que pueda tomar otra tarjeta. Blanco y Everett, no teníamos juego por las bandas en realidad. Estábamos demasiado centrados en buscar a Caicedo, buscar a Cano y no estábamos siendo productivos de esa manera. Entonces, el mismo Castrillón estaba cansado. Entonces, yo creo que los dos cambios nos vinieron muy bien para poder abrir la cancha, no darnos más espacio y tener más profundidad. Profe, con las buenas noches de Tresport Internacional Bucaramanga. ¿Qué le sorprendió al rival? ¿Estuvo entre los cálculos el Atlético Bucaramanga de hoy? Gracias. Sí, lo habíamos visto, ya lo conocemos. Yo pienso que nos conocemos todos los equipos. Y es difícil referenciar a buenos jugadores. Por eso es que, aun cuando pienso que fuimos superiores, sinceramente, de todas maneras, ellos tuvieron, Bucaramanga tuvo oportunidades, no había oportunidades claras. Entonces, nosotros tenemos que examinar también ese tipo de situaciones. Pero también el equipo rival juega y Bucaramanga tiene sus argumentos futbolísticos y los hizo valer, pero en David González nosotros tenemos un gran arquero que cuando ha tocado que él sea grande, él lo ha sido. Entonces, yo creo que eso fue quizás el factor que mitigó a lo que pueda conseguir Bucaramanga. Pero más allá de eso, yo creo que nos conocíamos muy bien, no sabíamos lo que ellos podrían traer y pues estábamos preparados. Profesor Octavio Zambrano, Víctor Manuel Echavarría para Buenos Días Deporte y dos consultas. La primera, ¿qué pasa con Hernán Pertuz? De pronto lo vimos a la hora de salir tocándose la columna. Y en cuanto al juego, ¿qué detalles le faltan por corregir? Porque creo que ya en ese gran bosquejo que tiene Independiente Medellín ya está su idea impregnada para lo que serán las finales. Bueno, Hernán, en realidad no sé exactamente lo que tiene porque tengo que hablar con el doctor, pero él quería continuar. Eso es un indicio de que quizás no es tanto, pero cuando lo vi caminar y especialmente en el último cabezazo que ganó, yo pude darme cuenta que no estaba al 100%. Entonces, aunque él quería jugar, había que reemplazarlo. Entonces, no creo que sea algo demasiado serio. Ahora, yo creo que lo que nos resta por hacer es mejorar en todas las líneas. Porque la verdad, sea dicha, hoy ganamos, pero hay muchas cosas que todavía nosotros debemos mejorar. Muchas cosas. Profe, buenas noches. Daniel Osorio Martínez, de la voz de la raza 1200 AM. Bueno, profe, fuera de lo de Eber Valencia, ¿qué busca usted con el cambio del muchacho Giancarlo Blanco? Bueno, Giancarlo y Castrillón han venido alternando la titularidad y creo que cada uno de ellos nos da una dimensión diferente. Giancarlo es un jugador más experimentado. Yo pienso que entiende mejor cómo manejar los tiempos de un partido que ya estaba terminando y había que mantener el resultado, manejar el resultado. Con Brian nosotros tenemos una chispa extraordinaria, algo que para nosotros nos viene muy bien y nos ha venido muy bien en los últimos partidos. pero él, yo pienso que estaba cansado, él se cansó, se cansó, estaba agotado, entonces había que hacer un cambio y yo pienso que entró muy bien Giancarlo por él. Finaliza la rueda de prensa, muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.